Las breves de la información, oficialmente pues vamos a ver qué pasa, ya Israel está atacando a Irán, Israel empezaba a atacar a lo que es la capital de Irán, Terán, en el aspecto de que se suponía que iba por ciertas personas de Hamas de Hezbollah y atacando a Irán. Irán contraataca con 200 misiles el primero de octubre, a principios de octubre y el día de hoy vuelve nuevamente Israel ya oficialmente, ataca a Irán, es algo interesante lo que se está viviendo el día de hoy, yo tenía mis dudas que esto fuera como la tercera guerra mundial, pero ya lo estamos viviendo porque a Israel nadie pues ahora sí lo puede detener. ¿Qué es lo que pasa el día de hoy? Israel ataca objetivos en Irán según las fuerzas de defensa israelí, los soldados. El ejército israelí está llevando a cabo ahora ataques precisos contra objetivos militares en Irán según lo que establece los militares. Ahora bien, esto llama mucho la atención porque sería algo extraoficial todo esto y también cuáles son los resultados finales porque llama mucho la atención esto que son comunicados porque esto lo están sacando gracias a los comunicados de las fuerzas de defensa de Israel. Tanto es así que lo están sacando de Twitter antes ex en el aspecto de que también, por ejemplo, Israel empieza a decir lo siguiente en sus cuentas de Telegram. Bueno, aquí está en en hebreo, pero bueno, pero lo que también me llama mucho la atención, Nevesti News, donde establece lo siguiente, las actualizaciones. Israel ataca objetivos en Irán y aquí lo que llama la atención es que los ataques iniciales parecen limitarse a sitios militares y no a instalaciones nucleares o campos petrolíferos iraníes, dicen las fuentes. Vamos a ver si esto, si esto es real, cuánto tiempo dura, no? Porque ya sabes, Israel siempre va a querer sacar ventaja y se va a ir a cuestiones nucleares, que es gracias a la energía que tiene Europa o puede obtener Europa y petrolíferas. Si ataca cuestiones petrolíferas, obviamente va a disparar el precio de este mismo porque Irán es uno de los segundos mejores dentro de la mafia de la OPEP. Ahora bien, esto son los boletines de prensa y es un video corto porque todavía no fluye demasiado a la información. Lo que sí está dándose a conocer es esto. Estas son fotografías del búnker, publican fotos de Netanyahu en el búnker en pleno ataque israelí. Esta es una, este es bueno, se están difuminadas para que no observen la tecnología que ellos usan. Esto es por parte de Telegram, toda esta onda. Ahora bien, esto es por parte de Israel. Estas son ciertas, ciertos boletines de prensa. Ahora bien, me llama mucho la atención este video que tenemos que verlo 13 segundos. Se supone que es en Irán, en Irán y se supone pues que se están burlando, no? Video en los iranís. Este es un video donde los iranís se burlan del ataque de Israel. Por eso les digo, hay que esto se supone que es lo que dicen los boletines. Tenemos que esperar tanto que dice Israel y qué es lo que descarta a Irán y qué es lo que está pasando realmente. Porque el video pues muestra lo siguiente. Bueno, se hacen mofa de que pues no están atacando, no están haciendo absolutamente nada. Y recordar que también Israel acusaba de que pues Irán está, que los personajes fuertes de Hezbollah, gente de Irán, terroristas, toda esta onda, estaban pues en los suburbios. Y esto se supone que están en los suburbios, toda esta onda. Y es algo interesante mientras Israel dice que está atacando, Irán saca pues pequeños fragmentos en video donde no está pasando absolutamente nada. O tiene mala puntería, fueron interceptados o algo está pasando porque son demasiados medios de comunicación que están hablando del tema. Esta, las breves de la información.